Las interrogantes invaden las redes sociales por diferentes situaciones que viven los famosos quienes impactan al intentar guardar secretos sobre sus relaciones pero que terminan evidenciados por algunos medios de comunicación. Un ejemplo es el caso de Adrián Uribe y Marimar Vega. Las sospechas abundaron en Instagram cuando la actriz Marimar Vega decidió emprender un viaje por el mundo, instalándose en Medio Oriente, por lo que los fans se asombraron con sus postales. Sin embargo, hubo un detalle que saltó a la vista de todos. Tal parece que el actor Adrián Uribe también eligió dicho destino, un hecho que hizo que los fieles seguidores se preguntaran si tendría una relación con Marimar Vega o se trataría de una simple coincidencia. Las sospechas se reavivaron este año, ya que en más de una fotografía se ve a los artistas en lugares y poses similares. Hace unos días, la actriz Marimar Vega compartió en Instagram una postal de espaldas con los brazos levantados y usando un turbante, viendo al sol con un paisaje desértico. Pero los fans rápidamente se dieron cuenta de que en el perfil de Adrián Uribe había una foto similar. Una impresionante casualidad fue que los dos estuvieron en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, dejando entrever que posiblemente estaban juntos, un hecho que permanece en el plano del rumor. Después de los viajes realizados por Medio Oriente, los artistas presumieron espacios diferentes, lo que disipó las dudas pero algunos usuarios no se rindieron hasta preguntar en cada publicación si habría algo entre Marimar Vega y Adrián Uribe. Por el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto, motivo por el que los medios de comunicación esperan su pronta declaración de los hechos. Con información de las estrellas, la silla rota y hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!